Buenas amigos, bienvenidos de nuevo al canal Ciencias con Salva. Vamos a continuar con series de potencias y en este vídeo 6 vamos a calcular el intervalo de convergencia, el radio de convergencia y la convergencia en los extremos de la siguiente serie de potencias. Sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de menos 1 elevado a n que multiplica a x menos 1 elevado a n dividido 2 elevado a n multiplicando a 3 elevado a n menos 1. Si te interesa este vídeo quédate y continuamos rápidamente. En el ejercicio nos dicen que calculemos la radio de convergencia y el intervalo de convergencia de la siguiente serie de potencias y que estudiemos la convergencia en los extremos. Esta serie de potencias es una serie alternada, sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de menos 1 elevado a n que es el coeficiente que le da el carácter alternante que nos multiplica a x menos 1 elevado a n partido 2 elevado a n que multiplica 3 elevado a n menos 1. Pues muy bien, vamos allá. Bien, recordad que normalmente en este tipo de ejercicios solemos aplicar el criterio de Dahlenberg. También en muchos de ellos se suele aplicar el criterio de la raíz. Bueno, en este concreto vamos a aplicar el criterio de Dahlenberg que es el más común. Tenemos que calcular el límite cuando n tiende a infinito de a sub n más 1 partido a sub n módulo y esto nos va a dar un número L. Este número impondremos que sea menor que 1 para que la serie sea convergente según nos dice Dahlenberg. Y así lograremos establecer lo que es el intervalo de convergencia. Muy bien, por lo tanto para la serie que nos han dado calculamos el límite cuando n tiende a infinito de a sub n más 1 que no es ni más ni menos que en el término a sub n colocar donde hay n n más 1. Por lo tanto x menos 1 elevado a n más 1 dividido 2 elevado a n más 1 que multiplica a 3 elevado a n más 1 menos 1. Fijaros que donde hay n en la expresión general hemos colocado n más 1. Y ahora lo multiplicamos por el término a sub n tal cual pero hemos invertido numerador y denominador para que se nos quede esta expresión. Por lo tanto por 2 elevado a n que multiplica a 3 elevado a n menos 1 partido x menos 1 elevado a n. Bien, aquí ya estamos viendo que podemos simplificar esta parte de la expresión de arriba con esta de abajo y se nos queda x menos 1 solamente. Este 2n con este 2n más 1 se nos queda 2 en el denominador y se nos quedará 3 elevado a n menos 1 partido 3 elevado a n más 1 menos 1 tal cual. Por lo tanto sacamos x menos 1 en módulo que es lo que nos ha quedado aquí dividido por 2 fuera del límite y calculamos el límite cuando n tiende infinito de 3 elevado a n menos 1 dividido 3 elevado a n más 1 menos 1. Muy bien, esto es igual a x menos 1 en módulo dividido por 2 que multiplica el límite cuando n tiende infinito y estos límites se resuelven así. Dividimos por 3 elevado a n todas las expresiones interiores al límite y al final esto se nos va a ir a 1, esto se nos va a ir a 0, esto se nos va a ir a 0 y esto se nos va a ir a 3. Por lo tanto esto es igual a x menos 1 dividido por 2 que multiplica el límite cuando n tiende a infinito de 1 menos 1 partido 3 elevado a n dividido 3 menos 1 partido 3 elevado a n. Esto se va a 0, esto se va a 0 y se nos queda un tercio. Por lo tanto el límite este da un tercio. Por lo tanto ya podemos poner que esto es igual a un sexto sacando el tercio fuera de x menos 1 en módulo. Si imponemos que esto sea menor que 1 ya tenemos la zona de convergencia y de aquí podemos sacar el intervalo de convergencia. Bien, esto implica que x menos 1, despejándolo, es menor que 6. Por lo tanto de aquí ya sacamos directamente que menos 6 es menor que x menos 1 menor que 6 y ahora despejando x el intervalo de convergencia es menos 5 menor que x menor que 7. Ya tenemos el intervalo de convergencia. Por lo tanto podemos poner tranquilamente que nuestro intervalo es menos 5 menor que x menor que 7. Es decir, el intervalo menos 5 es 7. Pero hay que tener en cuenta que aquí todavía no hemos hecho el estudio en los extremos, ni en menos 5 ni en 7. Por lo tanto sabemos que la serie de potencias converge en el interior del intervalo, pero no sabemos lo que ocurre todavía en los extremos. El radio de convergencia es 6. Tener en cuenta que al ponernos aquí x menos 1 sabemos que la serie la estamos estudiando centrada en 1. Por lo tanto de 1 a menos 5 van 6 y de 1 a 7 van 6. Por lo tanto el radio de convergencia es 6. También lo podemos deducir directamente desde esta expresión que va de 6 a menos 6. Esto es el radio de convergencia. Vamos a estudiar ahora la convergencia en los extremos, es decir, en menos 5 y en 7. Bien, para x igual a menos 5 lo que hacemos es sustituir en la expresión original 5 donde hay x. Por lo tanto esto se nos queda, el sumatorio desde n igual a 1 está infinito, de menos 1 elevado a n por menos 5 menos 1 elevado a n, dividido 2 elevado a n que multiplica 3 elevado a n menos 1. Bien, simplemente hemos puesto menos 5 donde hay x. Bien, haciendo simplificaciones, esto es igual a el sumatorio desde n igual a 1 está infinito, de menos 1 elevado a n, que es esto de aquí, que nos multiplica menos 6 elevado a n, dividido 2 elevado a n por 3 elevado a n menos 1. Si continuamos simplificando, esto nos da igual a el sumatorio desde n igual a 1 está infinito, de 3 elevado a n partido 3 elevado a n menos 1. Muy bien, esta serie tiende a 1 cuando n tiende a infinito, es decir, simplemente lo que hacemos aquí es calcular el límite del término general, este de aquí, de esta sucesión interior. Y si este límite no nos da 0, pues lógicamente la sucesión no va a ser convergente, porque no se cumple la condición básica de convergencia de la serie. Por lo tanto, como este límite tiende a 1 cuando n tiende a infinito, ya podemos decir que la serie es divergente. Vamos a verlo para x igual a 7. Tenemos que estudiar el carácter de esta serie y tenemos que sustituir x por 7. Por lo tanto, esto es igual al sumatorio desde n igual a 1 está infinito, de menos 1 elevado a n. Y ahora donde hay x ponemos 7, que nos queda aquí 7 menos 1 elevado a n, que está dividido por 2 elevado a n, que multiplica 3 elevado a n menos 1. Esto es igual al sumatorio desde n igual a 1 está infinito, de menos 1 elevado a n, que nos multiplica 6 elevado a n, que es esta expresión de aquí dentro, dividido por toda esta expresión. Al final se nos queda esta serie, sumatorio desde n igual a 1 está infinito, de menos 1 elevado a n, que nos multiplica a 3 elevado a n dividido 3 elevado a n menos 1. Muy bien, esta serie es una serie oscilante, es una serie que no es convergente. De hecho, esto lo podemos estudiar también por Leibniz, ¿vale? Podemos estudiarlo por Leibniz y llegaremos rápidamente a la conclusión. De todas formas, ya sabemos que este límite se nos va a 1, que multiplicado por menos 1 elevado a n, pues nos va oscilando la serie. No podemos decir que sea convergente. Muy bien. Por lo tanto, nuestro intervalo de convergencia, ya lo tenemos, es el intervalo menos 5, 7, centrado en 1, menos 6 hacia la izquierda, más 6 hacia la derecha, que sería nuestro radio de convergencia, pero he pintado de rojo los extremos porque no los consideramos, ya que son divergentes en ambos extremos. Por lo tanto, nuestro campo de convergencia es todo el interior del intervalo. Nuestro radio de convergencia, 6. Esto es el ejercicio. Espero que tengáis claro cómo lo he resuelto. Si tenéis alguna duda en algún tipo de resolución, en algún punto del vídeo, no dudéis en preguntármelo mediante los comentarios del vídeo y os ayudaré en la medida que me sea posible. Para vosotros os dejo este ejercicio. Hallar el radio de convergencia, el intervalo de convergencia y la convergencia en los extremos del intervalo de la siguiente serie de potencias. Sumatorio, desde n igual a 1 hasta infinito, de menos 1 elevado a n, también es una serie alternada, que nos multiplica a x más e elevado a n, dividido e elevado a n por logaritmo neperiano de n más 1. Es un ejercicio que se realiza de la misma manera. Lo único que se puede complicar en un determinado momento es el límite, calcular los límites o calcular las convergencias en los extremos. Si procede, por supuesto. Pero bueno, esto os lo dejo a vosotros, pelearlo un poquito si os apetece. Y hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado, darle a me gusta, suscribiros al canal y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.